La fiesta del Santo Patrono de la Juventud San Luis Gonzaga se llevará a cabo este sábado 21 aquí en la V31, ubicada en el segundo anillo entre las avenidas Roca y Coronado y Centenario. En nuestra fiesta de San Luis, estamos aquí para empezar la novena, esta es la séptima noche de la novena, así que yo lo invito a todos los vecinos a que se presenten para la festividad de nuestro barrio. ¿Este sábado va a ser el fin de semana? Sí, este sábado va a ser la última noche de la novena y la serenata a nuestro Patrono San Luis. Incentivamos a los jóvenes, pedimos a él para que ellos también abran su corazón. Por su hijo, su sobrino. Sí, por todos, por todos los jóvenes.